¡Buenas señores! ¿Cómo están? Yo soy PST. Vamos a hablar sobre las futuras actualizaciones de iOS que reciban, al menos en este caso, los iPhones actuales y los que vienen más adelante, ya que creo que es un punto muy importante para el usuario saber cuánto de vida tendrá adicional su dispositivo que compró. Sabemos que Apple es una de las únicas empresas que ofrecen una longevidad bastante exquisita y larga a sus dispositivos, ya sea en WatchOS, en TVOS, en iOS, en macOS y próximamente en iPadOS. Lo podemos demostrar con esta gráfica que nos ha compartido el sitio de estadísticas estatista desde el primer iPhone hasta ahora. El primer iPhone junto con el iPhone 3G recibieron dos actualizaciones, el iPhone 3GS, el iPhone 4 y el iPhone 5C recibieron tres actualizaciones y el iPhone 4S, el iPhone 5, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus hasta ahora han recibido cuatro updates. Y el que ha batido el récord totalmente es el iPhone 5S con cinco actualizaciones desde iOS 8 hasta iOS 12. Recuerden que la versión nativa que es iOS 7 no se cuenta y esto mismo va para los demás dispositivos. Con esta gráfica y sacando conclusiones podemos ver que los iPhones a los pasos de los años han hecho cada vez más potentes, han ido recibiendo prestaciones de hardware que le permiten conllevar un sistema operativo mucho más fuerte y también les permite tener una vida mucho más larga, ya que Apple le ofrecería muchas más actualizaciones por su potencia que tiene. Un ejemplo claro es el iPhone 5S y esto se puede volver a repetir con el iPhone 6S con un update adicional y muchos más con el iPhone 7 en adelante, ya que sus procesadores y toda la monstruosidad que tienen dentro les permitirán durar muchos años más y que Apple lo siga aprobando en su lista de software update. La querida manzanita estaría concediendo a cada dispositivo algo de cinco años de soporte y esto no se ve en ningún fabricante de la competencia, por ejemplo como Huawei o Samsung que utilizan el sistema operativo Android. Esto es bien difícil de ver, de ver una actualización masiva que se le pueda mandar a todos sus dispositivos actuales. Y algo que muy pocos saben es que al ofrecer un software prolongado por muchos más años a un dispositivo hace que se reduzca el impacto medioambiental, ya que esto reduce el consumismo, estar cambiando tu dispositivo cada dos años porque el software se quedó obsoleto y además los desechos son menores, ya que las fábricas no tienen por qué estar desemblanzando tantos dispositivos a la vez que se quedan inútiles, porque solamente en dos años se quedaron sin soporte. Al darle un soporte mayor a los iDevices hacen que se contribuya al medioambiente, a nuestro planeta y también a la ecología, ya que sus componentes no son desechados rápidamente y no se están desperdiciando cada año y se aprovechan mucho más por más tiempo. Y ustedes me dirían, pero Apple no ganaría nada con seguir dándole tanto soporte a los dispositivos, pues estaría perdiendo y nadie cambiaría de iPhone. Pues Apple ganaría mediante los servicios, que es algo que se van a enfocar próximamente y ya lo están haciendo ahora con Apple TV, con Apple TV Channels, con Apple TV Plus y los demás servicios como Apple Car, Apple News, etc. Se protege el ambiente, se mantiene usted dentro del ecosistema de Apple como un cliente constante, gana Apple y gana usted al mismo tiempo con sus updates y Apple también mediante sus servicios, todos a la par. De esta manera se pone contento al usuario, dándole más soporte, más beneficios y cuando tenga que hacer un reemplazo para cambiarse a otro dispositivo, va a cambiar a uno dentro del mismo ecosistema. En el caso de Apple, cuando está en su iPhone viejo, va a pasar a uno nuevo para tener esa misma experiencia. Ahora sí, quiero conocer aquí debajo en la cajita de comentarios sus opiniones y todos los beneficios que tiene las actualizaciones de software para usted y su uso diario. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que sí esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su marito arriba para calificar este video. No olvides irme en Twitter en el arroba FlashPCT, eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.